El remate de puros controlados más grande de la Argentina, 670 animales, promediaso, Carlos. La verdad que increíble, increíble. Anoche estábamos charlando justo con Alberto Gil y con Enrique y realmente teníamos, yo por lo menos, un poco de nerviosismo, ¿no? Pero realmente a la mañana arrancó fuertísimo, en una hora más o menos se colocaron 540 hembras de puras controladas y una media de 30.000 y monedas con picos de 40 y pico largos pero una agilidad, en menos de una hora, colocar 540 vaquillonas puras controladas realmente ya nos dejó un poco más relajados para la tarde y bueno, la tarde, con el marco que había, puse el cronómetro del celular justo arriba dos horas, dos minutos, se vendieron los toros de Pedri en 113.000 de promedio la hembra de Pedri, algo cercano a los 100.000 y bueno, el puro controlado, 140 toros con un promedio de casi 50.000 48, 49 de promedio con toros de 60 y pico de mil pesos pero sobre todo la agilidad, uno que está arriba y ve que por ahí entran toros y llevan por el toro 50, 60 y había 5 manos levantadas realmente que bueno, es un gran orgullo y realmente uno se siente muy satisfecho con el trabajo que uno hace con la parte genética y todo el equipo de las blancas comandada por Alberto y Griselda Aguil, realmente cuando uno ve cómo responde la gente año a año, en cualquier lugar que vaya del Finagro siempre precios récords, mucha gente queriendo el producto y eso nos pone muy contentos Nada es casualidad en la vida y me parece que esto es el premio para Alberto, para Griselda y para todos ustedes que trabajan con ella Sí, realmente es un honor trabajar, este año cumplo 23 años junto a Alberto y Griselda y realmente es un honor, creo que es una cabaña que va a dejar su legado en la ganadería argentina Los verdaderos equipos no toman orden, siguen ejemplos Exactamente, creo que el ejemplo del matrimonio Aguil está muy claro en todo lo que se ve Gracias Carlos, como siempre Gracias a ustedes, un abrazo